Era el más activo de sus amigos, un deportista de tiempo completo, un accidente en una competencia nacional de motocross, lo deja tetrapléjico y casi postrado en una silla de ruedas. Pero no fue un problema para Fernando de María, el joven de 20 años es un ejemplo de fortaleza y también de actitud. María José del Solar, con su historia. Me caí el segundo día, no me acuerdo bien cómo fue el accidente. Que tetrapléjico, a nivel 65, que eso es como acá en el cuello, del cuello para abajo. Y no pude mover las manos, ni nada. Un mal giro, pequeño descuido dejó a Fernando de María. Subcampeón de enduro y ranqueado en los seis primeros lugares del campeonato nacional de motocross, en silla de ruedas. A sus 19 años, aprende a vivir de nuevo. No sé manejar mucho, ¿eh? No, es que es difícil. Ahí sí. Ahí sí. Gracias. Este primer lugar es en experto, que es la categoría de antes, fue el 2009. ¿Y esta es por qué la que más te gusta? Esa, porque el campeonato más, o sea, fue el mejor resultado que he tenido. Damos la participación de Fernando de María, el duro hueso de roer que tuvo Nicolás Ucultia. Cuando me caí, me acuerdo que llegó el helicóptero y me levantan la mano y me dicen, trata de mantener la ría. Y de repente se me cae la mano y dije, uuuh. Uno nunca piensa que le va a pasar a él, pero está que te puede caer y quedar así. Los pronósticos eran catastróficos, ni manejar, estudiar y menos hacer deporte. Así de claros fueron los informes médicos. Han pasado casi 12 meses desde el accidente, que dio en lo más profundo a este joven de 20 años. Pero no se dejó devastar. Hoy quiere mostrar que la superación para él es reflejo de la actitud. Ahora nos vamos para Iñá, nos vamos a estar en la camioneta, que ha sido, espérate, que ha sido una gran ayuda para la libertad y para poder moverme solo, que es bien importante. Parto para la huya, un amigo o la persona que esté ahí caminando, le pido ayuda y no tengo un problema para eso. ¿Se lo toman bien ahí? Sí, de repente le daba un poco susto a la gente, pero, pero, a lo mismo. Lo importante es llegar a donde quiero llegarnos. Si me puede agarrar a usted, yo creo que usted tiene fuerza, ¿no? Ah, bueno. Si me puede subir, como en brazo. Ah, ya, pero te tomo así, mira. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo vas a abrir? Ahí sí. ¿Cómo vas ahí? Deja, espérate, espérate de mí. Sí, no. No, 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 no. Vamos. Y aunque sea una odisea, cada jornada se traslada a Viña. Por meses estuvo temeroso y lo hacía acompañado. Hoy la historia es distinta. Este sería mi acelerador y freno. Cuando empujo, ahí estoy frenando y para abajo acelero. Y acá esto es, esto funciona normal. Es una, es como para firmarme la mano nomás. Y el manurio funciona como cualquier auto normal. Era una de sus prioridades, volver a conducir. Partimos con Fernando a la quinta región, a uno de los tantos controles que se somete con su kinesiólogo. Radio. Cuando partí manejando no podía, apenas fui a doblar, me costaba acelerar, andaba a tirones. En el camino siempre hay más de un obstáculo que debes superar. Y es cosa de costumbre, advierte Fernando. El peaje es lo primero. En esta bolsa traslada el dinero con lo que pagará. Esto se perro acá, lo pongo a este lado, y aquí abro la ventana, y nos vamos para allá. Acá igual me conocen, pero de repente cuando pasáis por el peaje, se te terminan con una cara, así como que te pasa. ¡Ey, enganchéme! ¡Gracias! Sí, son buena onda. Lo que sí, voy a pegarte una risa para que rente. ¡Ah! ¿En serio? ¿Cuál es la rabia? No sé, pero ¿hay bien lugar? Sí, hay bien lugar. Ahí. Después de una hora de recorrido, lo espera un equipo médico para comenzar de inmediato los ejercicios. Serán cuatro horas de pruebas físicas para dominar su propio cuerpo e intentar alcanzar movimientos normales. Trabajamos musculatura, trabajamos articulaciones, se trabaja la del esqueleto, la parte cardiovascular. Es un ejercicio... bastante completo. Con tecnología propia en el Instituto Luis Krebs, no enseñan únicamente disciplina, también estimulan la recuperación de Fernando. Esa que a veces se ve lejana, pero que no inquieta la paciencia de este muchacho. Sorprendentemente, pocas veces se le va a la sonrisa. Ahora tratamos de mantener el rebote. Una silla de ruedas siempre está en flexión. La cadera está en doblada, la rueda está en doblada, la columna está en doblada. Entonces tenemos que lograr extensiones. Cuando salga algo muscular que pueda mover o tecnología, el cuerpo tiene que estar en perfectas condiciones para poder moverse. Uno se pone en meta y la idea es ir logrando las metas. Ahora he hecho más cosas que antes. Fui a bucearla otra vez. No hay incapacidades para él. Bajar a las profundidades del mar es uno de sus logros. También estudia ingeniería comercial. Como nunca antes lo hizo, le dedica tiempo a los cuadernos. Para escribir, no escribo. Las pruebas doyotales y para los apuntes de las clases y todo eso, lo hago con fotocopio de los cuadernos. Y siempre hay tiempo para recordar a los amigos, a los buenos partners, que no lo han dejado de lado. Los amigos son siete. Te suben, si vamos a bailar a una discoteca y hay escalera, te suben al hombro, como sea, llegáis para arriba. Pero así igual. Después del estudio viene el deporte con su padre. Ambos decidieron practicar el ciclismo de una manera distinta, con un sentido para ellos inexistente hasta ahora. Es un aporte tremendo para que el nano haga los ejercicios. Practica mucho la parte del tronco superior. Es una bicicleta que trajimos de Estados Unidos. Tiene llantas de carbono. Hay que abrir un poco las patas y después encajarlo, ¿cachai? Ahora, eso, levanta, eso. Perfecto. Súper. Y ahora, estamos listos. Fue una bomba nuclear que te deja medio devastado. La incertidumbre son las cosas que te van matando. Porque tú decís, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer los otros? Los médicos también te meten mucho susto. Nadie está preparado para ver a su hijo de un segundo a otro tetrapléjico, confiesa Pablo. Pero no decae. Prefiere ser el mejor de los escoltas de su hijo. Son un equipo de esos inseparables. De aquellos donde el fiato es único. Le dijeron que tenía que poder andar nunca en una silla rueda. Y se olvidara que tenía que tener una silla rueda con joystick, que no iba a poder manejar jamás. Lo hizo. Una de las cosas que quiero hacer es poder correr rally en auto después. Así que a poco se empieza y con esto es rico igual. Si a Fernando se le suelta una mano, si se traba la cadena, para cualquier desperfecto en la ruta está su madre, su hermano y, por supuesto, el papá. Al principio uno dice, se acabó este tema, está ahí como complicado, pero yo diría que eran los primeros días nomás. Y después fue ver que esto era una oportunidad, que había que sacarla adelante y ver el vaso siempre medio lleno. Hay miles de casos que son mucho más complicados. Y aprendí a valorar muchas cosas que antes no valoraba. Y las cosas más simples son las que al final te hacen más felices. Echarle para adelante siempre y las cosas no van a ser fáciles, pero se va a poder salir adelante. La perseverancia pertenece al ADN de Nano. Fernando es disciplinado, se hizo cargo de su cuerpo y está consciente que es un afortunado. Puede pagar tecnología a su favor, pero no serviría de nada si su forma de enfrentar la tragedia fuera distinta. Lo más categórico es que está firme, más firme que nunca para cruzar la meta. Tiene la certeza que algún día llegará. ¿Te gustaría volver a la moto? Estoy feliz. Si yo volviera a caminar, me subiría a la moto, pero al tiempo. Nos vemos. Chao, chao.